Música Tal vez a cruzar El tren llega hasta Mexicali Mexicali Sí De ahí puro transbordar en el RAE o como te vayas a autobús ¿Quieres ir a Estados Unidos? ¿Es tu sueño? El sueño americano de los mexicanos y los centroamericanos Muchos, ¿no? Por el cuero de rana Marito de rana Tan bonito, ¿verdad? El cuero de rana tiene, mi hermano Saludos a todos por allá Que Dios los bendiga a todos, el Padre Nuestro Siempre hay que estar en oración Para que el Señor los esté con nosotros Gracias, mi hermano Aquí hay un hermano que va en La Bestia Un pasajero Tranqui Pasajero de La Bestia ¿Te gusta la Coca-Cola? Sí Pues sí Mírala, ahí está Está muy bonita ¿A dónde vas? Ahorita está aquí Ahorita está aquí Ahorita está aquí Ahorita está aquí Ahorita está aquí